¡Vaya! ¡Y aquí vuelve! ¡Ey! ¡Hay que matarlo, mi amor! ¡Hay que matarlo! ¡Vale! ¡Hey! Ahora te voy a enseñar ¡Vamos! Como se mata el gusano Se levantan las manos ¡Vale! Haciendo un movimiento sensual ¡Hey! Ahora te voy a enseñar Como se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Lo que no muda! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así ¡Sí! ¡Sí! ¡Wale! 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 Y mi espuma se mata el gusano ¡Grabbe! ¡Amate el gusano, mami! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! Ahora te voy a enseñar Cómo se mate el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Hey! Ahora te voy a enseñar Cómo se mate el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mate el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere el gusano ¡Hey! Y cómo se mate el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere gusano, hey Muere gusano, hey Muere gusano, hey Muere gusano, hey Muchas gracias, buenas noches queridos por mi Un permiso Un abrazo, un abrazo Vamos a tomar el gusano Vamos a tomar el gusano Vamos, vamos, vamos El gusano se va Se va Muchas gracias, muy abrazo